De nueva cuenta, el libramiento Oscar Flores Tapia fue escenario de un fuerte accidente donde se pierde una vida. Fue cerca de las 5 de la tarde que múltiples llamadas ingresaron al Sistema Estatal de Emergencias para reportar un fuerte choque a la altura del Parque Industrial Server, donde dos vehículos volcaron tras colisionar. Los primeros en arribar fueron elementos de protección civil de Arteaga, quienes al llegar y ver la magnitud del percance, pidieron el apoyo de Ramos Arispe y Saltillo. Luego de valorar la escena y realizar una inspección de los lesionados, se percataron que una mujer que estaba dentro de un vagón propiedad de una empresa de seguridad privada ya se encontraba sin signos vitales. Rescatistas de Saltillo utilizaron equipo hidráulico pues su nombre se encontraba prensado al interior del transporte, maniobras que duraron cerca de media hora. Cinco ambulancias de distintas corporaciones fueron las encargadas de trasladar a por lo menos seis lesionados a distintos hospitales. Según la versión de un testigo, el transporte de la empresa de seguridad fue quien provocó el fatal accidente, pues intentó ingresar al Parque Industrial y quitó derecho de paso a un vehículo Mustang Negro que se desplazaba de Ramos Arispe hacia Arteaga y debido a la velocidad con la que viajaba, terminó impactando fuertemente al vagón y posteriormente ambos quedaron volcados. Elementos de la Fiscalía General del Estado arribaron al lugar y realizaron las diligencias y el peritaje correspondiente, quedando detenidos ambos conductores hasta que se delineen responsabilidades. El cuerpo de la mujer que falleció, que fue identificada como Silvia Navarro de 52 años de edad, fue llevado hasta el Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley y posteriormente entregarlo a sus familiares. Imágenes e información de Beto Treviño, RCG Noticias.